¡Leyendas de perros! ¡Leyendas de perros! Se dice que cuando un perrito muere es porque en el otro mundo era requerido para poder guiar a otro ser que acaba de fallecer. Sorpresivamente, existen muchas leyendas y relatos que están relacionados con esta creencia. Aquí te presentamos algunas de ellas. La huida de los perros. Una leyenda cuenta que los perros pueden presentir su propia muerte. Quieren tanto a los seres humanos que no quieren verlos sufrir cuando fallezcan. Por esa razón, se dice que cuando un perro está a punto de fallecer, estos deciden huir de la casa donde viven, para alejarse lo más que puedan y así sus amos no los van a ver morir. Existen testimonios que corroboran esta leyenda. Muchas personas aseguran que sus mascotas, que siempre salían de su casa a pasear o a jugar, regresaban sin perderse. Sin embargo, un día salieron y no regresaron. Se les hizo raro que esto haya ocurrido. Pues, sus animales conocían todas las calles de los alrededores, por lo que no podían perderse. Sin embargo, cuando los buscaron, no los encontraron, como si hubieran desaparecido repentinamente. Otro testimonio afirma que ocurre lo contrario. Cuentan que cuando dejaban abierta la puerta de su casa, sus perros ni siquiera se salían, sino que permanecían adentro. Y un día, repentinamente, el perro salió de la casa y empezó a correr como loco sin voltear hacia atrás, como si algo o algún ser lo estuviera llamando. Después de eso, la mascota no volvió a ser vista jamás. Las personas que han vivido alguna de estas experiencias, coinciden en que este evento ocurre, justo cuando las mascotas ya tienen una edad muy avanzada, por lo que no podían correr y de repente lo pudieron hacer. Por esa razón, creen que huyeron para alejarse de sus amos, pues ya sentían cerca la muerte y no querían que los vieran fallecer. Algunas personas cuentan que esto también llega a ocurrir con sus gatos o con sus aves, los cuales estaban acostumbrados a salir de sus casas y posteriormente regresaban. Pero un día, repentinamente salieron y ya no regresaron. La compañía Otro de los relatos que se cuenta en torno a los perros dice que, como estos acompañan a sus amos al más allá, deben fallecer primero para que cuando su dueño fallezca, estén preparados para acompañarlo. El testimonio de una persona cuenta que hace mucho tiempo su abuelita se enfermó de gravedad, sin embargo su mascota tenía un excelente estado de salud. Un día, repentinamente, el perro falleció y poco después murió la abuelita. Cree que quizá el perro primero perdió la vida. Cuando muriera la mujer, el perro estuviera listo para ayudarla a llegar al más allá. La energía Se dice que los perros son capaces de absorber energía negativa de las personas. Por esa razón, cuando alguien se siente mal y su mascota se acerca, poco después se empieza a sentir mejor. Se cree que esto se debe a que el perro puede sentir que su amo no está en óptimas condiciones. Que se acerca a él para que cuando lo acaricie o juegue, pueda absorber esa energía y así hacer que se sienta mejor. Una leyenda cuenta que los perros fallecen porque algún integrante de la familia en la que están está a punto de morir. Como los perros lo presienten, deciden absorber la energía de esa persona para fallecer en su lugar. Otra leyenda cuenta que, si una persona tiene una energía muy pesada o una tristeza muy profunda, debido a todas las cosas que le han pasado, el perro intentará absorber esa energía para mejorar el estado de ánimo de su dueño. Sin embargo, es tanto el dolor que siente la mascota que no lo puede soportar y termina falleciendo. Homenaje A veces se dice que los perros son conscientes cuando un perro ha fallecido, por lo que les brindan una especie de homenaje. Cuando en un parque hay un perro muerto y otro perro llega, este se acuesta cerca del cadáver y empieza a dar vueltas. Tiempo después se levanta y se va. Se dice que esta es una forma de homenajear a un compañero caído. También se dice que si en una casa había dos perros y uno de ellos falleció, el otro irá a sentarse o a echarse en el lugar donde antes se sentaba su camarada, como si presintiera que ya no está. También se echará sobre su plato, su collar o sobre el resto de sus cosas. Si el perro fallecido fue incinerado y los dueños conservaron las cenizas, este se acostará adelante del sitio donde fueron colocadas, como si presintiera que ahí están los restos de su compañero. Esto llega a ocurrir incluso después de que las personas reciben las cenizas y son guardadas en un sitio sin mostrárselas al perro que tiene vida. Este, por alguna extraña razón, aunque no le hayan dicho en dónde guardaron las cenizas, se acostará delante del sitio en donde fueron colocadas. El perro fantasma. Se dice que a veces los perros aún después de muertos regresan para despedirse de sus dueños, ya sea a través de sueños o de visiones. Algunas personas aseguran que después de que su mascota falleció, escucharon ladridos suaves que no se sabe de dónde provienen. Otros más aseguran que han visto la silueta de su mascota, que poco después desaparece. Hay quienes también aseguran que llegaron a encontrar la basura fuera del bote, como si alguien la hubiera sacado, justo como hacía su mascota antes de fallecer. Esta leyenda cobró fuerza en años recientes, pues, en la red, empezó a circular un video en el que se ve como un perro regresa a despedirse de su dueña. Se cuenta que un día, una mujer salió de su casa. Cuando regresó, descubrió una terrible noticia. Su perrito había fallecido. Pocos días después, la mujer decidió revisar los videos de las cámaras de seguridad de su casa, y vio el video de la noche en la que su mascota falleció. En él, se alcanza a ver cómo la mujer va llegando a su casa, y en una esquina, se alcanza a ver una silueta blanca que se acerca a ella. Cuando ve que la mujer finalmente llega a su casa, esa silueta desaparece. La chica cree que lo que vio fue el espíritu de su mascota, que siguió permaneciendo en la casa, aún después de que falleció, y que cuando finalmente vio que llegó, se acercó a ella para despedirse, y así, finalmente pudo irse en paz. Los sismos Se tiene la creencia de que muchos animales, incluyendo los perros, son capaces de percibir los sismos. Existen muchos testimonios que aseguran que poco antes de que se presente un sismo, los perros de toda una colonia empiezan a ladrar inexplicablemente, como si presintieran que algo está a punto de ocurrir. Sorpresivamente después de sus ladridos, la tierra empieza a temblar. Otros más aseguran que poco antes de un movimiento telúrico, sus mascotas, aunque estén dormidas, empiezan a correr nerviosos por toda la casa, y empiezan a ladrar a todas partes, como si supieran que algo va a ocurrir, pero no supieran el origen de ello. Aseguran que esto ocurre incluso si los perros están dormidos, ya que ha habido ocasiones en que antes de un sismo, las mascotas están profundamente dormidas, y repentinamente se despiertan, y empiezan a ladrar y a correr por toda la casa. Hay testimonios que incluso afirman que algunos de ellos, corren hacia la puerta, como si quisieran salir apresurados del lugar. Los espíritus Se dice que en muchas ocasiones, los perros también son capaces de ver espíritus de personas fallecidas. Muchos testimonios aseguran que sus mascotas, empiezan a ladrar inexplicablemente, hacia una dirección de la casa, y que cuando sus dueños los persiguen, no ven a nadie en los alrededores. También aseguran que los perros, en ocasiones, fijan su mirada hacia una esquina de la casa, como si vieran algo, que los humanos no pueden ver. Y sorprendentemente, no quitan su mirada de ese lugar, como si estuvieran vigilando algo que nosotros no podemos ver. Creen que los perros están viendo algún espíritu, que está en el interior de una casa. Se cuenta que si tú quieres ver todo lo que ven los perros, lo que tienes que hacer, es ponerte la lagaña de sus ojos encima de los tuyos, y con eso empezarás a ver todo el mundo que ellos ven, incluidos los espíritus que pueden presenciar, y que nosotros no podemos ver. Se cuenta que muchas personas han hecho esto, y al día siguiente aparecen muertas, debido al impacto que les provocó el ver la gran cantidad de espíritus que los perros ven a diario. La gran cantidad de espíritus que les daño es, Gracias por ver el video.